El presidente de la república Iván Duque presidió junto a la gobernadora Rosacotes, el alcalde Rafael Martínez, el ministro de defensa Guillermo Botero y la cúpula militar y de policía, un consejo de seguridad ampliado con el fin de evaluar y fortalecer las acciones en esta área del distrito de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Venimos aquí a la ciudad de Santa Marta y al Magdalena a reafirmar nuestro compromiso con la seguridad y vamos a adelantar una operación muy rigurosa en contra de esa banda criminal conocida como los Pachenka y su principal cabecilla, alias Chucho Mercancía, ha sido confirmado como objetivo de alto valor por parte de la fuerza pública. No queremos a esos criminales seguir generando miedo en esta sociedad, vamos a capturarlo y vamos a proceder con su extradición porque este tipo de personajes vinculados al narcotráfico no pueden seguir creyendo que van a pasar impunemente por esa trayectoria criminal. Queremos confirmar también que en el departamento del Magdalena se van a adelantar la puesta en marcha de siete frentes de seguridad turística con la Policía Nacional y 50 frentes adicionales de policía para garantizar protección, disuasión y poder desarticular redes de crimen organizado. Vamos a seguir avanzando en desarticular las redes de microtráfico, vamos a hacer campañas de prevención con la Policía Nacional fortaleciendo la línea 167 y la red de participación cívica, vamos a fortalecer con el ejército los gaulas militares en la región y a hacer más estricta la lucha contra el secuestro y la extorsión. Estamos trabajando con la Fiscalía en las investigaciones relacionadas con los dos menores que han estremecido a nuestro país y seguiremos con ellos haciendo un seguimiento minucioso para poder esclarecer esas dos situaciones. Y lo mismo en el caso del secuestro de Melisa, otro secuestro que ha estremecido a Colombia. Yo quiero enviar un mensaje muy claro a todos los que han pertenecido a grupos armados organizados, que han participado en procesos de desmovilización y que quieren seguir vinculados al crimen, particularmente al secuestro en esta región, les queda claro el mensaje que vamos a ir tras ellos y que lo mejor que pueden hacer es entregarse a las autoridades antes de que las autoridades los capturen, porque sabemos dónde están y vamos a enfrentar esas redes. Este gobierno ha sido muy claro en la defensa de la seguridad como un bien público, como la principal de las herramientas para garantizar la libertad y el orden de los ciudadanos. Hoy en este Consejo de Seguridad hemos tomado acciones puntuales para fortalecer la seguridad y la lucha contra el crimen organizado en el Magdalena, en Santa Marta y en otros municipios. Y que le quede claro a los pachenca, que el que la hace la paga y vamos a desarticularlos. Muchísimas gracias. Desde la vereda La Tagua, en comprensión del corregimiento de Minca, donde lanzó la renovación de 300 hectáreas de cafetales envejecidos, el mandatario distrital se refirió a la visita del jefe de Estado en esta capital y los compromisos adquiridos mediante este Consejo de Seguridad Ampliado. Ayer le hicimos al presidente una petición especial. Le dijimos, presidente, cuatro cosas queremos nada más. Pero la primera de ellas y fundamental, nombre un bloque de búsqueda especial que capture y ponga en la cárcel a los delincuentes de la Sierra Nevada, entre otras los pachenca. Los pachenca. Dos, presidente, necesitamos una tropa en la sierra, no tanto en la troncal, ni tanto en las entradas y en las salidas, sino una tropa patrullando la sierra, la parte alta. Y sabemos de la necesidad de construir la base militar. Y en eso quedamos que íbamos a hacer tareas conjuntas para la construcción de esa base. Pero el tema de la seguridad es un tema que siempre nos ha preocupado. Y sabemos, porque no somos ingenuos, que se había avanzado, pero que hay otra vez intentos de reorganizarse y de llegar a la extorsión a todos ustedes que producen todo el año para que venga un bandido a quitarle una plata a uno porque supuestamente le va a garantizar seguridad o porque tiene que pagarlo o si no se va o en fin. Sabemos que no es fácil denunciar acá en la zona. Pero quiero que sepan que hay líneas ocultas, que hay internet y que hay herramientas tecnológicas en las que usted no se compromete, pero puede denunciar con nombre propio. Porque toda información es útil para ayudar en inteligencia y capturar a estos bandidos, a estos flojos, que mientras otros trabajan, ellos quieren coger la suave estacionando a la gente. En relación con otras medidas de seguridad, el presidente manifestó que se conformará una unidad de carabineros móviles en el municipio de Zona Bananera y se trabajará con la Armada Nacional en el sur del departamento para mejorar el control pluvial.